Depende del espacio donde se vaya a utilizar, es la potencia del equipo que se necesite. Y las maquinitas de humo. Estas maquinitas de humo son las que hacen que todas estas cosas de iluminación luzcan en la fiesta, que todos los rayos de colores que proyectan los efectos de iluminación, los cabezales móviles y los equipos láser, se vean en el ambiente. Como que si fueran unos rayos atravesándose en el aire. Ahí podemos apreciar ahora, con un poquito de humo, los distintos efectos de iluminación. En un costado tenemos un cabezal móvil, Bing Watch Spot, que las hace todas esas, y el Mini Spider. Esos rayitos que se ven, son las luces que proyectan, y al chocar con el humo que está en el ambiente, se ve como que si fueran ahí, como que si estuvieran moviéndose, ¿cierto? Y el láser de iluminación ahí arriba. Y eso sería lo único de YouTube. Eso...